grabando yo lo voy a hablar mucho porque es que la junta es parte del imperio, o sea ellos son los que de verdad mandan y son los que son bonitos ni inteligentes, porque con esto Estados Unidos es el que hace las decisiones sobre el conflicto no le daría un corte de pastelillo a esa gente y otra cosa, antes de retirarnos, oye Elisán, como tu ves nuestra lucha que seguimos teniendo a favor por la independencia de Puerto Rico, como tu ves ese aspecto, como tu ves eso? creo que la lucha nuestra ha pasado por muchas etapas, y en la etapa actual hay mucha división pero también hay muchas cosas buenas pasando, especialmente los jóvenes, especialmente la cultura cultural porque la política no es solamente un piquete, un manifiesto, es la cultura, el arte, y ahí entra todo, la música, el teatro, el cine, yo creo que Puerto Rico, la nación de Puerto Rico, no la colonia, la colonia es otra la nación de Puerto Rico, la nación de Puerto Rico sigue creciendo, los que se queden en la gloria que se queden, al fin y al cabo van a acabar en el pozo muro de victoria yo estoy claro, pues nada, y los boricuos de allá que apoyen la lucha nuestra y yo no soy yo claro que sí, Elisán, nuevamente te doy las gracias y ahí a la misma vez estoy complaciendo lo que me pidieron mi contacto en Cuba y Venezuela que hiciera lo posible para entrevistarte, pues ya está complacido gracias Elisán, viva Puerto Rico Libre digo igual nombre, sí